Hola Youtubers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, en el día de hoy les quería mostrar los nombres de mis muñecos favoritos. Yo les puse nombres y se los voy a enseñar. Así que vamos a empezar con mi muñeca, la que más amo. Bueno, vamos a empezar. Tan, 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 tan. Están aquí en la cama, mírenlos. Mírenlos, ay, tan lindos, son más lindos. Bueno, se los voy a enseñar. Esta muñequita que ustedes sacaron de ver por aquí, mírenla. Ay, espere, espere. Esta. Hola, ay, qué linda, mírenla. Bueno, esta muñequita que ustedes vieron. Mírenla. Esta. Se llama. Antonella. Ay. Se llama Antonella y la amo muchísimo. Me la dio mi tía. De. Navidad. Se llama Antonella. Vamos a dejarte por aquí Antonella. Vamos a seguir con... Vamos a seguir con... Tarararán. Bueno, este, este muñequito que está aquí. Ustedes lo vieron. Ahí viene, ¿cómo se llama? Miren. Este, este muñequito. Precioso, precioso. Ah, no, es una muñequita, porque es una niña. Se llama Sofi. Hola Sofi, hola, 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 Sofi, hola. Bueno, se llama Sofi y la amo muchísimo porque es muy tierna. Vamos a dejarla por aquí. Seguimos con el más grande. Seguimos con el más grande. Y es... Tararán. Es Teddy. Es el osito Teddy. Mírenlo. Ay, qué ternuritas. Te quiero mucho, Teddy. Te quiero mucho. Bueno, se llama Teddy. Y lo amo muchísimo porque es muy tierno y peludito y suavecito. Ay, te amo mucho, Teddy. Vamos a dejar a Teddy por aquí. Así. Quieto Teddy. Quédate ahí quieto Teddy. Ya te dije. Ah, pero Teddy tiene un saludo para ustedes. Hola. ¿Cómo están, YouTubers? Espero que estén súper bien. Bueno, chao. Espero que tengan un feliz día. Chao. ¡Guau! Gracias, Teddy. Miren, se llama Teddy. Escriban en los comentarios cuál de mis muñecos les pareció más bonito. Miren. Miren, ahora seguimos con el cuarto. Mirenlo. Es una ternura completa. Este osito, no es un osito, es un perrito. Mírenlo. Te amo. Mirenlo. 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 Este osito que ustedes, este perrito que ustedes ven aquí, este perrito se llama el perrito Doc. Saluda, Doc. Hola, hola. Es muy lindo y muy tierno. Este, ahora Teddy, lo vamos a dejar aquí. Y di Teddy, chao. Chau. 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 Wow, chau, Teddy. Vamos a dejar por aquí. Uy, se cayó. Bueno, se los voy a mostrar otra vez. Mirenlo. Antonella, di hola. Hola. Y di chau también. Chau. Teddy ya nos dijo chau. Así que chau, Teddy. Chau. Di chau, Sophie. Chau. Di chau, Doc. Chau. Oh, qué lindos son. Todos dijeron chau. Pero, la única que falta decir chau soy yo. Pero antes de eso les voy a decir, les voy a recordar. Déjenme abajo en los comentarios cuál de mis peluches favoritos que están viendo acá. Por ejemplo, como a Doc, a Teddy, a Sophie y a Antonella, a la que viene ahí. Antonella, tienen que decir abajo en los comentarios cuáles de mis peluches favoritos les gustó más, les pareció más lindos. Los tienen que decir abajo en los comentarios. Y si quieres, también te puedo invitar a que te, si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas abajo, en la parte de abajo. Ay, miren, bueno, te invito a que te suscribas en la parte de abajo y no olvides darle un like a este video. Te lo agradecería, te lo agradecería muchísimo. En verdad, les agradezco muchísimo si le dan like a este video y se suscriben. Bueno, chau mis youtubers. Espero que estén súper bien y que tengan un día maravilloso. Chau. Chau.